Cierra la puerta, ven siéntate cerca, toma mi mano Mejor ya no hablar del pasado Si no lo sabes tú, te lo digo yo Que la vida ahora se siente perfecta Toda tu esencia completa recuerda poemas Sé que lo entiendes al mirarme de frente Sé que no soy la única que está sintiendo esto Todo va y viene amor Qué bonito se siente esta turbulencia Llegaste amante divino como una tormenta Toma mis caderas blancas Toma lo que quieras Ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos Despeíname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras Toma lo que quieras Tengo fantasía de ti Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo, te estoy amando tanto Llévame lejos, allá tu universo Donde las palabras conversan Donde las palabras conversan Se tejen en un verso Allí te esperaré Te entrego mis caderas claras Te entrego mis labios en este momento La noche está más azul Llévate este recuerdo Toma mis caderas blancas Toma lo que quieras Toma lo que quieras Ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos Despeíname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras Toma lo que quieras Tengo tantas de ti Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo, te estoy amando tanto Toma mis caderas blancas Toma lo que quieras Ya no hay nada que perder Ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos Despeíname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras Toma lo que quieras Tengo tantas de ti Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo Te estoy amando tanto Joe Digo Júlio Tengo tanto contenta Gracias.